Música Música Tu tapajara sea de la chonja y que Rode torri de la aumara unhai y que Akuta bahara se avela chonha y que Rode torri de la aumara unhai y que Qahela pili ji jani dhihi la bari ji Ohii chiji khati rushe la Tara tu bhar yeh raja Qumar dhokye sute la Qirat bharo yeh raja Qumar dhokye sute la Qumar dhokye sute la Qumar dhokye sute la Qumar dhokye sute la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!